Música Que olas, que tranza bandita Bienvenidos a este nuevo videazo De sus secciones favoritas De este canal con certificado de humildad Una vez más estamos aquí Enchulando la chula mis maiz Música Música Mis maiz, aquí estamos una vez más En esta serie de videos que ya lleva Más episodios que Juego de Tronos mi maiz Y nomás no queda esta perra combi Ya no sé cuánto, ya perdí la cuenta de los episodios Que llevamos tratando de dejarla al 100 Pero déjenme decirles que ahora sí Ya estoy viendo un avance pasado De lanza mi maiz, ahorita ustedes lo van a ver Eh, déjenles presento para empezar este videito Que ya tenemos los asientos delanteros Y traseros de la combi Ahorita les cuento más cosas Pero mientras déjense los presumo Veanlos, pásenle, pásenle aquí a la sala Música Efecto Efecto Pues ahí yo Me di un comodillo Y luego aquí al lado Un don en el teaz Y como que el don me dio Yo lo vi Y no sé Como que ahí algo Ahí que Estamos en el teaz Ese dijo yo Y ¿Qué pedo, Ramero? ¿Por qué me trajiste este show, güey? Ese era el más barato que encontré No mames, ¿cómo te costó? 350 ¿350, güey? No mames, no es el más barato El show más barato de stand-up Es Lalo Elizarrarás Nuevos Éxitos Solo para Adultos Que va a estar de gira Por toda la ciudad de México Y el Estado de México Y solo cuesta 199 pechaleques, güey Y acá entre nos ¿A qué entre nos? Si tenemos mejores chistes Que este, cariño Eh Eh Hacer del baño Después de la acción Es primordial Güey, no mames La verdad Están bien pasados de verga Se la rifó el May Vean qué chulada de asientos Por fin Por fin ya tenemos Haciéndose en esta Combi La última vez que la vio No teníamos asientos Ni adelante, mi May Eh Si lo recuerda Me fui manejando Acá de una tabla Y en un cojín, güey Por primera vez Ya teníamos asientos En la parte de atrás Parecía mi refri, mi May Estaba vacío de amadres Este carro en la parte de atrás Nada, sabía Y una naranja Unos cacahuates japoneses Con un chesco De hace dos años, güey Era lo único que había Acá atrás, güey Estaba completamente vacío Pero por primera vez Ya teníamos dónde sentarnos Y la de esta sí me latió Un chingo Que fueran los asientos Originales de esta Combi, güey Ustedes ya vieron Cómo los fuimos a conseguir Allá al deshuesadero Especializado en combis Y los vieron puteadillos Pero ahora vean nada más Qué chulada, güey Ya los tapizó Aquí el maestro, güey Y no solo eso Funcionan al 100, eh Vean nada más Vámonos, padrino Vámonos, qué padre Ahí está Un poco durito, güey Pero sí, tampoco Este es un carro Que tenga dos, tres años Acá afuera Ya es un carro viejillo Se entiende que se atore un poco Pero qué chulada, güey La de esta quedaron Bien, bien perrones Al parecer ya tengo Donde ir a dormir Cuando me mando La chingada a la Evis Y nos encabronemos Ya está, güey Encabronar a propósito Porque aquí se ve Que uno duerme a toda madre Mira, mis santos Aquí nada más falta Una tele misma Y una televisióncita Unas rosetas de maíz Y aquí la pasamos A todo dar, güey Está bien, bien chingón La neta, güey Ahorita aparte de los asientos Le vamos a hacer otros avances Y les vamos a decir Las cosas que le faltan Unas piezas que todavía Tenemos que conseguir Para la combi Pero están de acuerdo conmigo Ahora sí ya se le ve futuro, ¿no? Por primera vez Se ve una combi decente, güey Ya se ve pasadísima de verga Por dentro y por fuera Está un poco como grosona Está muy ceniza Como mis rodillas Ahorita que no me he hecho crema Como ahorita que mira Mira, mis santos Si se puede acercar No, parece que me las acaba De orinar un perro Estas piernas, güey Pinches patas cenizas Que traigo Pero para que haga juego Con la combi por este momento Por eso no me puse crema No crean que soy así En el día a día Creo que ahora sí Por fin estamos En la recta final De esta serie de videos, mis maíz Solo falta que le ponga Las piezas de afuera Como faros Y dos, tres luces Este vidrio Que no lo tiene, mi mai Que le dé una última pulida Unos detallitos en la pintura Que le hacen falta Y las piezas que ahorita Les voy a enlistar Que le hacen falta a la combi Para que ya se vea al 100 Porque ya aprovechando que Ah, carajo, que hago Quieto, quieto Porque ya aprovechando Que está cachida Pues sí queremos Dejarle hasta más mínimo detalle, güey Como estas cositas Que están aquí, mi mai, ¿no? La antena que le hace falta, güey Le hace falta Los espejitos Limpiadores Todo ese tipo de detallitos Que le hacen falta Se los vamos a alivianar, mi mai Y, pues, obviamente Lo que más nos interesa Que jale, ¿no? Que jale Porque este pinche comina La tengo y como Hot Wheels Mi mai, nada, se ha ido adorno, güey Y, pues, nomás no jala Nomás no avanza Y vamos a ver en este episodio Si es posible que le echemos a andar Aquí con los mismos mecánicos Que comparten taller Con el maestro que la tapizó Vamos a ver Si la pueden echar a andar Y, pues, creo que esa es La siguiente misión, mis santos Para ya después Irnos a lo estético, ¿no? Vamos a preguntarle al mai Si es posible eso Y ojalá, primero Dios Hoy por fin arranque la combi Después de un rato, mi mai Buen maestro Fidel La neta, qué chambota Se rifó, patrón, ¿eh? Una muy buena chamba Estamos muy contentos ¿Le podría explicar? Aquí a la bandita Color Caguama ¿Qué fue lo que le hizo esta combi? Ah, pues, lo forramos Todos los asientos Nos trajo el puro esqueleto Lo que es el armazón Este... Ni esponja Tenían unos, ¿no? No tenía ni esponja Y, obvio, si es mi trabajo O sea, tratar de aplicarme Para que él quedara a gusto Con su idea que traía Y el color también Y sí, la chica Vamos muy, muy a gusto, maestro Sí ¿Hay algún modelo de combi Que tenga unos acidos parecidos a estos? ¿O que se hayan salido así? ¿O qué color era? ¿Qué color son generalmente? No, ninguno Ninguno Normalmente la combi salió con este... Al inicio de la combi salió con vinil Ajá Vinil gris y negro Y color hueso Ah, los color huesos Son los clasiquitos, ¿no? Sí, digo, tuvimos la fortuna De trabajar como en el 75, 80 Con la planta de la Volkswagen Por eso aquí el maestro le sabe Con la planta de la Volkswagen De lanzar las combis Y pues fue más o menos La noción de las cosas Cómo van y cómo salieron Muy bien Y este que es modelo 79 Este, ¿cómo ve que le quedaron Estos asientitos y este color? ¿Cómo lo siente usted? Muy bien Porque ya quedó un poco más moderna Sí, hace que se va más recientona Sí, porque cuando salieron Salieron lisos completamente De vinil liso Y aquí tiene el detalle Como del vinil Y la telita de este lado Esa está más chingona Sí, más que nada La tela por lo fresco Y el vinil es un poquito Más práctico de limpiar Aquí la bandita ya está viendo Pero le pusieron acá El cielo Igual negrito De la misma tela de acá Y este, pues todo, todo Completamente Aquí nos lo forró de negro Como se lo pedimos al maestro Y la neta se rifó Una chamba bien, bien, bien chingona Muchas gracias por ser parte De este proyecto maestro Porque la neta quedó bien cabrón No, lo que gusten Aquí estamos Sí, sí, pues si le quieres ir A la banda ¿Dónde está su taller? Ahí para que cualquier duda O chamba que quieran de combis Normalmente le trabajamos A pura gente recomendada O sea Si ustedes ven No tengo anuncio No tengo nada Sí, ni se ve que aquí es tapicería Y aún así, gracias a Dios Le cae la chamba Bastante trabajo Que bueno Pues es que Con su trabajo habla por sí solo Por eso la banda sigue llegando Y de hecho El video pasado Le dije al maestro Oiga maestro Díganle aquí a la banda ¿Dónde está? Y dice Mira, no, sería por lo que Menos que ahorita es chamba Estoy bien saturado Estamos bien saturados de chamba Gracias a Dios Como dice el maestro Y pues ahorita ya nos la dejó Bien listota Le iba a decir Que aprovechando Aquí están compartiendo Taller con un mecánico Si cree que nos la puede echar a volar Acá a la nave Si, si no ahorita buscamos quién Va, va, va Eso es todo Esa es la voz que me agrada Muchas gracias don Fidel Sí Muy, muy rifado A ver que tal queda Ahorita el maestro se llevó el micrófono Y ahorita falta que le diga Que a ver si le echas a volar la nave Este pendejo que hay Que nomás no queda Ya nos dijo el maestro que va a ir por una batería Puede que sea eso Ojalá mi maestro Ojalá mi maestro Pero no creo que sea batería Porque la última vez que la agarramos No falló como algo de la batería Pues ahí ya nos dirá Echándola a andar ya nos dirá Y de aquí Pues la misión va a ser Llevarla con el Frank Refinish El mecánico que le hizo Esta chambota de pintura Para que le ponga los últimos detalles Pero antes Antes tiene que jalar Ya saben mis maestro Ahorita comentó el maestro Que puede ser algo relacionado Con la bobina Que por eso no le llega corriente A la nave Ojalá dice eso Porque sería algo sencillo Ya lo podríamos echar a andar en chinga Y pues ya no se le metería Gran cosa al motor Pues esperemos que sí Y ahorita a ver qué nos dice el maestro Será alguno de los cables O qué será Mis santos Parece que aquí en estos videos De enchulando la chula Tenemos un guion Para que cada episodio Hay un problema que resolver Y pues ahorita ya se nos complicó Un poco Que le echara a andar El maestro Dice que puede ser O el distribuidor Si dijo distribuidor ¿No? El distribuidor O la bobina Nada más que Pues le está costando mucho Pedir a su taller y regresar Así que nos va a hacer un espacio De ese lado Y ahorita nos va a tocar Como cada episodio Que han visto aquí De esta combi Nos va a tocar empujarla Una vez más Ya estamos acostumbrados Y ahorita la vamos a llevar Para allá empujando mi maiz Ahora sí Ya nos abrieron el espacio allá A empujarle mis maiz Bueno ya me voy a hacer pendejo La verdad me voy a hacer como que manejo Para empujarle lo menos posible Pero vamos a echarle El equipo de producción Camarógrafos Editor Y audio Están ahora ayudando A empujar Esto es un buen equipo Aquí se hace de todo Rifado Rifado el team Se logró Se la rifaron Acá me echaron la balliza Con la empujadita A toda madre Pues Ahora sí Está aquí en el taller Esperemos ya Que salga jalando Ya no empujar más Ya estamos hartos De empujar esta combi Me quejo como si Yo lo hubiera empujado ahorita Como si estuviera Sude y sude Pero ya tantos años Mi maio también cansa También cansa ¿La hay marcha? Ahí va 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 Pues el maestro ya como vieron ya le echó a andar Nada más que dice que pueden ser dos fallas Por lo que nos esté dejando la combi Que puede ser la bobina o la bomba de gasolina Y eso por más que esté prendida aquí La dejemos unas horas, no lo vamos a poder saber Hasta que la nave esté en movimiento Y pues vamos a echar un rolecito por aquí cerca Y a ver que si nos empieza a jalonear y todo ese pedo Se la tenemos de volada aquí al MAE Para que él nos diga que es lo que está fallando De las dos cosas que nos dijo Vamos a echarle Luego, luego Salmo no nos dejó tan lejos Ya no avanzamos tanto Ya tuvimos que empujar mucho Nada más fue la reversiada Esa es la misma falla que estaba haciendo todo el tiempo Y como dijo el maestro Solo se iba a ver cuando estuviera en movimiento Y ya al menos fue aquí Ya estamos aquí en buenas manos Vamos a ver que pedo mis santos Mis maes pues ya se nos dio el diagnóstico Ya sabemos que él está fallando aquí a la chula Y es la bomba de gasolina Y la bomba es lo que ya valió madres Y ahorita aquí Lo chido que este MAE también tiene refaccionaria Tiene la pieza Una vez se la va a cambiar Y creo que vamos a poder lograr la misión De llevarla al taller Para que le haga los últimos detalles Y ojalá y no nos abandone mis maes Ojalá y no nos deje Y que lleguemos a nuestro destino Por primera vez sin tener que empujar Pues ya Acompáñennos a este progreso De cambiarle la bomba a mi MAE Ahí agarró ya algo Pero no debe girar así como estaba No, no debe tener eso Ahorita se salió ya de que Estarle moviendo, moviendo Ya que ese tipo de rato Es otra historia A la verga Mis maes Llevamos aquí un rato Aproximadamente ¿Cuántas horas? Unas 4 o 5 Sí, unas 5 horitas Aquí ya está a punto de anochecer Y pues el MAE Le está echando todos los kilos La neta Se le está rifando Como que Es de los que se aferra Hasta que quede Porque bien ya nos hubiera dicho Ay, aprendió Ya, aváncenle ya Ya su pedo A ver donde se les quede Pero se ve que sí Se está aplicando Que sí le sabe Y que le late acá Su jale Porque se está rifando En pocas palabras La neta Y andamos aquí Todos medio fastidiadones Un video que pensábamos Que iba a ser Un poco más relax Pero sí ya se prolongó un rato Y pues ahorita Como ya está siendo tarde Tengo que hablarle Al mecánico Donde se lo vamos a llevar Al Frank Refinish El que nos la pintó Para que Pues nos haga el espacio Mis Mice Tenemos pensado La neta Llegar a la dañera Para que no nos dijera No, no hay espacio Acá Íbamos a llegarle Pero ahorita ya Tenemos que llamarle Sí o sí Para que nos Pues nos haga El espacio Y nos dé la atención Mi Mice Puta madre Si no güey ¿Dónde la vamos a dejar? Ya valió verga ¿Va? No, no Así voy a estar pisteando Porque también es hora De que el mecánico Se ponga hasta el culo ¿Va? Viernes 6 de la tarde A punto de cerrar Es de ponerse hasta el culo No tuvimos respuesta Siempre tiene que pasar Una mamada Para que estos videos Sean eternos Pero pues vamos a A ver qué transa Ahorita les seguimos informando A ver si El mecánico Lo puede echar a andar O si ya valió barriga Vamos a ver qué transa Mis santitos Mis santos Al parecer Todavía está valiendo madre Pues vamos a ver Un último intento Perendido Pero ahorita el maestro Nos explicó un chingo de cosas Cosas de mecánicos Que es que uno lo entiende poco Pero hay más o menos Como que nos explica Los mecánicos te explican Como a la mejor forma Y con ejemplos De que es lo que está fallando Para asegurarnos su chamba Y que queda al 100 La tiene que revisar Con tiempo Todo el día Y pues Hoy se llevó Todo el día En esta nave Y ya tenía chamba Pendiente Así que vamos a regresar En unos 3-4 días Que tenga espacio Pero él se compromete De que nos la deja Y nos la deja chingona Eso me dio confianza Porque son pocos ¿No? Los que nos dicen eso Los que nos han dicho eso Así hemos estado Todo el día Las partes que no les grabamos Para no hartarlos Y que el video No dure 7 horas De lo mismo Así hemos estado Entre platicando Riendonos Luego ya fastidiados Luego ya Un poquito hartos Probándole El maestro también rifándose Todo el tiempo No lo ha dejado de chambear No acabamos con final feliz Mis santos Como ya nos tiene acostumbrados Esta serie de videos De enchulando la chula Una vez más Terminamos De la patada Al menos eso sí Me queda tranquilo De que el maestro No nos la quiso aplicar Y ya que nos fuéramos Y se nos quedara Por allá adelante Nos dijo mejor guárdenla Y yo me encargo De que se las dejo chingona En unos días Y pues así será mis mice Un episodio más Que como lo dijimos Al inicio Aparecer esta serie Va a ser eterna Y pues vamos a seguir Echándole ganas Hasta que quede Esta ya tiene que quedar Ya si nos aferramos Tantos años mis santos Ya esta tiene que quedar Porque tiene que quedar ¿No? La tenemos que dejar chula Al 100 Y no vamos a permitir Que nos siga fallando Deja que la apague Mira ahorita Que no le muevan nada Ya dice No le movemos ni madre Que no le vayan a echar a andar No es el de mala Se vaya a brindar Alguien Ah va va Está haciendole Vamos empujandito Si Si no pasa Ahí está todo el hombre Hace rato nos explicó Aquí bastante Como eso de las punterías Que la neta yo entendí Pura verga Pero se ve que el maestro Le sabe Y lo dejamos en sus manos Mestro Pero lo dejamos en sus manos Mestro Y pues ahorita ya no lo prendemos Ni nada Así de empujón Y ya lo dejamos ahí Con el Si arranca ahorita Pero el distribuidor No está apretado Si mejor así Para no cagarla Ya escucharon al maestro Pues una vez más Vamos a terminar Un video de Enchulando la chula Empujando la chula Que pinche chula Ya te Hay que buscarle otra podo Porque de chula Ya no tiene ni verga Vamos Mi chabalón Venga Cámara banda No olviden el hashtag Sácate de la verga Pinche combi Ojérate ¡Suscríbete al canal!